Los bochinches Oiga, parece ser que hay traición Hay traición en cambio democrático Alguien le está llenando la cabeza y a nivel ábrego y le dicen que tiene alas Y que puede correr por la grande ¡No! ¿Quién es el iluso? ¿O un amigo muy malo? O una amiga de esas que a uno la envidia y está con un hijo ¡Ay, qué linda te ves! O un enemigo muy inteligente ¿Qué pasa? Alguien le está llenando la cabeza y dicen que puede correr por la grande en las primarias de cambio democrático Imagínese usted ¡Hágalo! Y dicen que hay diputados que la están apoyando ¡Hágalo! Se va a quemar, cuidado Vamos con el siguiente Oigan, todo el mundo ve radiografía, todo el mundo lo escucha ¿De eso? ¿Usted hasta ahora se da cuenta? No, 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 lo estoy confirmando Ayer me encontré a la ministra Molinar Saludos a la ministra Y me dice ¿Cómo así que yo te chifé en la calle? Recuerda el pochinche No, es que ella no te chifió Tú le decías desde lejos ¡Ministra! ¡Ministra! Ahí va la cosa Entonces me dice ¿Cómo ando tú me llamaste? No, yo le gritaba a ministra Dice Es que ahí está el error Yo no respondo a la palabra ministra Dice Ya yo no soy ministra Yo me llamo Lucy Dice Si tú me dices ministra Yo te ignoraré Así me dijo Y dice que ella se enteró Y ahora sí Le dijo ¿Cómo estás señora Lucy? Por supuesto Ajá Después se me olvidó Y le dije ministra Chao ministra Pero es la costumbre Bueno, acuérdese de la ballenita ¿Usted sacó una ballenita que se llama Lucy? Ay, no sea así No, escúcheme Para que se acuerde Porque Lucas tenía A mí se me perdió una vez esa Esa ballenita Sí Pero bueno Oigan, y uno rapidito Ahí que me llegó Arréglese la mechita Que se le está saliendo como Reunión de ¿De qué? De última hora de bancada del PRD ¿Ahorita? Sí, al mediodía ¿Dónde? Al mediodía ¿A dónde, a dónde? Cuente, cuente En un restaurante de la localidad ¿De Marisco? Yo creo que me No, yo creo Es más chino ¿Chino? Chino, chino ¿Lunfum? Bueno, yo no le iba a decir Sí, ya, ahí está ¿Vamos a almorzar Lunfum hoy? Vamos a llegar para ver qué hay Nos metemos ahí Va a ser rojo Y usted está de azul Ahí está Oiga, pero yo creo O sea, que ahí estamos de banderita ¿Y quiénes van? La bancada ¿Pierre Michael va a estar ahí? Parece que toda la bancada Bueno, Peter Michael A mí, yo creo que a mí Me invita a que me siente A comer en la mesa Parece que van a apagar un fuego ahí ¿Un fuego? Sí, un fuego ¿El de Benicio? Parece ¡Miau! Les conviene porque Si no Bueno, es que no ¿Cuántos son del parameñismo? 16 16 con el Partido Popular 17 17 ¿Y cuántos gatos puede jalar Benicio? Benicio, Crispiano Pineda Pineda Yo creo que él tiene como 6 Puede ser 6 ¿Y ahí hay 21? 22 22 23 23 Ajá, ¿y la mayoría es cuánto es? De 36 No, Menor, gato Deje esa cosa 8, 41 minutos Vamos a la pausa Ya regresamos Buen salto Eko te invita a revivir este contenido Entrando al canal 1 de VOD de Cableonda